El Ministerio de Salud hace una serie de recomendaciones como parte de la vigilancia sobre la infección conocida como el coronavirus. Tome en cuenta estos consejos muy sencillos por parte de las autoridades de salud. Es reforzar lo que tantas veces hemos insistido, estamos ante un virus, pues que desconocemos cuál es su forma de actuar, estamos previniendo, entonces volver a lo básico. El protocolo del estornudo Es fundamental estornudar, estornudando sobre las mangas de las camisas, estornudar con una toalla desechable, un clínex, nos tapamos y esa toalla la disponemos en un basurero inmediatamente, no la dejemos en el ambiente o la tiramos en la calle. El lavado de manos De hecho esa se va a convertir en el arma más importante para este o por cualquier otro virus, el tema del lavado de manos, lavarnos las manos bien, existen los protocolos, en la página del Ministerio de Salud, hay protocolos y hay dibujos de cómo se pueden lavar las manos las personas. Evitar contacto con personas enfermas Por otro lado, otra de las medidas que podemos tomar es evitar el contacto con aquellas personas que estén con tos, que tengan alguna enfermedad respiratoria, evitar el contacto con estas personas, que si alguien tiene algún síntoma, que si alguien se siente resfriado, por decirlo así, no vaya a lugares de concentraciones, que si tenían pensado el fin de semana irse a alguna actividad familiar, grupal, pues evitarlo para evitar cualquier contagio. Precaución en caso de viajes Si tenemos algún conocido, algún familiar que haya viajado a China, que esté en alguno de los lugares, que se van a estar notificando por la prensa y también por las páginas del Ministerio, que son los lugares donde se hayan confirmado casos, pues si vienen y tienen algún síntoma, que consulten ellos lo más pronto posible con el médico y evitar el contacto de parte de nosotros, si tienen alguna sintomatología, pues para evitar la transmisión. Mantener la calma, pero tener precaución Por supuesto, vea que las medidas que acabamos de decir, de las dos armas que tenemos, el lavado de manos, el protocolo del estornudo, los usamos para todo, verdad, o sea, por ahí es por donde se transmiten la mayoría de los virus, la mayoría de este tipo de enfermedades, pero bueno, un llamado a la mesura, no tenemos que andar corriendo, no tenemos que estresarnos, las autoridades ya están trabajando y están oficializando protocolos, los servicios de salud están preparados para atender este tipo de situaciones, verdad. El Ministerio de Salud dejó claro esta tarde que en Costa Rica hasta el momento no hay ningún caso sospechoso del coronavirus.